Es una de las postales típicas de la Alameda, un lugar tradicional para miles de turistas, pero que hoy luce muy distinto. Desde el estallido social son muy pocos los que han llegado hasta este punto de la capital, aquí en la Feria Santa Lucía, donde comúnmente se ven paseando turistas de todo el mundo, al menos así era hasta hace dos semanas. Hoy esa realidad cambió y pese a que sus locatarios siguen abriendo a primera hora, las ventas ya no son las mismas. Nosotros estábamos abriendo y estaban los turistas esperando afuera que subieran las cortinas para entrar. Incluso me preguntaban a mí a qué hora abren, pero ahora no hay nadie. La señora Teresa trabaja hace un año vendiendo artesanía típica chilena. Nos cuenta que es su segundo hogar, como también para los empleados de los más de 30 locales que han sufrido con las manifestaciones. Acá nosotros trabajamos hasta las 3, 4, a veces hasta la 1, según como esté la situación de la protesta, por las bombas lagrimógenas y todo lo que pasa. Si bien la feria no se ha visto afectada materialmente, el bolsillo sí. No se vende ni 3 mil pesos. Imagino uno tiene que comer, yo tengo que pagar arriendo. ¿De dónde saco? Tengo que de acá sacar mi sueldo, de acá pagar los gastos comunes y tiene que quedar para el dueño. Ahora, estas dos semanas ya que tenemos esto, no se vende arriba de 3 mil, 8 mil pesos. Eso es todo lo que se vende. Dos semanas de pérdidas porque hay que pagar arriendo, gastos comunes y los sueldos de cada uno de los trabajadores. Hoy día termina un mes y lo que se ganó durante el mes se paga hoy día, todo, todo, porque esto es carísimo. Nadie creerá los arriendos que se pagan en este lugar, nadie. Y para hacer un millón de pesos o dos, que son lo necesario para mercadería, para todo, no se ha podido vender en los últimos 15 días. Días de angustia por la poca cantidad de turistas que se han alejado del centro, los mismos que han tenido que postergar la mayoría de las excursiones. Venimos a hacer algo de turismo también, de excursión. Y hemos visto que no hemos podido ir prácticamente casi a ningún sitio. Y bueno, la impresión es un poco triste de lo que pensábamos de Chile, pero bueno. Hemos podido hacer dos excursiones fuera de aquí, porque fuera de aquí sí, pero claro, siempre con prisa. Nos dicen una excursión y resulta que la excursión, si era hasta las 5 de la tarde, no es hasta las 5 de la tarde, es hasta las 2. Restricción horaria que también se ha vivido en el barrio Lastarria, locatarios que conviven en pleno corazón del triángulo que abarca Plaza Italia, el Cerro Santa Lucía y Mapocho. El barrio igual se desenvuelve y trata de vivir de manera relativamente cotidiana, o sea, abre los locales comerciales, los almacenes, las ferias de acá de libros y anticuarios, artistas que hay. Estamos trabajando de todas maneras, porque somos personas que vivimos del día a día. Hasta hace dos semanas, esta era su postal. Hoy todo es muy distinto, murallas totalmente rayadas, restos de barricadas y muy pocos visitantes. Nosotros vivimos del turismo, entonces ha disminuido todo y la gente también que ya no viene a comprar por estos momentos. Les puedo contar que hace 12 días atrás teníamos fila diaria de media hora aproximadamente. Para entrar al local tenían que hacer fila y esperar media hora, 45 minutos para tener una mesa. De hoy en día los venimos a buscar a la calle porque no hay nadie. Un barrio patrimonial de bares, hoteles, boutiques y restaurantes que han sufrido con la escasez de turistas, situación que ha golpeado en la economía de cada locatario. Es que es un barrio súper, como le digo, gastronómico, cultural, muchos extranjeros vienen para acá, brasileños, europeos, americanos. Entonces verlo así de esa forma igual, invitación a que no tengan miedo, tal vez esto en algunos días ya va a estar mucho más tranquilo. Optimismo que irradia cada trabajador, quienes a pesar de la complejidad de estas últimas semanas en sus barrios buscan salir adelante.